Ayer tuvimos el éxodo, uno se sentía como que nos abandonaban porque fueron tres semanas de mucho trabajo, de muy buena ocupación. Nosotros, con respecto al año pasado, tuvimos en nuestro hotel una ocupación del 20% por encima de los números del año pasado, lo cual es súper interesante. Nos ayudó, sin duda, el tema de que no nevó muy temprano en los centros turísticos de invierno y que mucha gente dijo, bueno, para ir a que no haya nieve, vamos a Córdoba, que está muy lindo. ¿Las tarifas no se modificaron o se modificaron en un porcentaje menor a lo que se modifican en otras vacaciones de invierno? No habíamos, por lo menos nosotros individualmente, no habíamos aumentado mucho las tarifas con respecto al verano porque teníamos una expectativa mucho menor, así que nos sorprendió positivamente la temporada de invierno. Gracias. 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 Gracias.